Que ventajosamente como provincia tenemos 49.712 con corte de ayer vacunas aplicadas, es decir, que logramos el objetivo de casi llegar a las 50.000 vacunas. Con corte de hoy asumimos que ya llegamos a los 50.000. Para nosotros es importante esto porque como provincia nosotros ya tenemos un 87% de la población adulta mayor inmunizada. Es por esto que en esta semana nosotros vamos y consideramos que vamos a tener una poca población que vaya a acudir a los recintos para la aplicación de la vacuna porque nosotros ya los tenemos a ellos como rezagados. Lo que sí obviamente se va a tener porque es la otra arista es la vacunación de las segundas dosis que comenzó desde el día de ayer, las que se aplicaron el primero de mayo, hoy el dos de mayo, tres, cuatro, cinco. Y hay una variante entre sábado y domingo dentro de todo el proceso de vacunación que es las campañas masivas. ¿A qué se refiere a campañas masivas? Que los que no pudieron acercarse, y eso aplica durante todos los 100 días, no pudieran acercarse por algún motivo dentro de su agendamiento de lunes a viernes, puede hacerlo sábado y domingo. Porque ahora es una lucha contra el tiempo, ¿no? Porque también los tres meses, porque a nivel internacional es el margen que podemos lograr para poder también contener el virus. ¿Cuántas? Hay una queja por parte de...